Música Soy la estudiante Cintia Marley León Asensio de la institución educativa número 10153 Carlos del Castillo Niño En el centro poblado Cerro La Vieja, Distrito Motupe, Departamento La Valleque Y en esta oportunidad tengo el honor de participar en el noveno concurso escolar nacional Buenas prácticas para el caborro del agua organizado por la SUNAS en la categoría de dibujo y pintura Pues mi obra se titula Cuida el regalo que te ofrezco Los materiales que he utilizado para elaborar mi dibujo son Una cajulina, colores y plumones Aquí en un dibujo como podemos observar aquí esta mujer representa a la madre naturaleza La madre naturaleza nos ofrece el agua para cuidar de ella Y dentro de esta gota como podemos observar podemos ver espacios verdes gracias al río Gracias a que el río baña todos los baños y enverdece y da vida a los animales para ver un hermoso paisaje Aquí dibujado una niña, esta niña representa a todas las personas que tienen el deber de cuidar y proteger este líquido vital para nuestra vida y para todo ser vivo sobre la tierra Este líquido elemento es importante tanto para los animales y plantas como para nosotros Por eso tomar agua nos dará vida pero tomar conciencia nos dará agua Gracias 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 Gracias